Y a beber Bomba No, 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 no Hidropopo Ay, dile que ya no como salchichón Que no me guarde chicharrón Que ya no como más arepa Hidropopo Ve y dile que ya no como más roscón Que no me guarde patacón Que me mandaron a hacer dieta Ay, no Que ya me toca adelgazar Dicen que soy calvo y panzón Me mamangallo por redón Ay, papi Toca comer espinacas Tómate, cebolla y apio Tengo que bajar los kilos Y hacer la dieta por chonchón Ay, me toca adelgazar Veinte kilos bajar Dicen que soy obeso Y que parezco pelota Ay, me toca adelgazar Veinte kilos bajar A mi mujer le peso Y no me dejan ni montar El grupo Pum Y no me dejan ni montar Tres 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 Tres